Con la estrategia Todas y Todas al Parque, la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe llegó al barrio El Portal de esta localidad con el objetivo de escuchar las necesidades de la población en temas como seguridad, salud y ocupación del tiempo libre. Los habitantes del sector manifiestan que la inseguridad y el consumo de sustancias psicoactivas son sus dolores de cabeza. Como una estrategia para disminuir las conflictividades y generar dinámicas de organización comunitaria en diferentes territorios de la localidad, las entidades del distrito llegaron al barrio El Portal en el sur de Bogotá con una jornada de servicios. Y a partir de ese proceso coordinado con todas las instituciones, vamos periódicamente a diferentes territorios de la localidad para apropiar sitios donde se generan mayores niveles de conflictividad, temas de consumo, situaciones que generan inseguridad porque pronto hay diferentes problemas de convivencia y buscamos generar otro tipo de apropiación de los espacios. Estas jornadas surgen tras escuchar las necesidades que tiene la población y donde la seguridad preocupa altamente a sus habitantes. Aquí hay un problema grave porque desde las familias que trabajan de noche, las familias que estudian por la noche, los que madrugan a trabajar, tenemos que desaprovechar el sueño de la noche para ir a recibir cuando llegan o cuando salen, para que no sean víctimas de atracos y demás. Se presentan más que todo drogas, es lo que más se ha visto aquí en el parque, no se ve casi actividad en los niños por lo que se la pasan grupos de adolescentes lastimosamente consumiendo, entonces eso genera temor a la gente traer a los hijos aquí al parque. Con actividad física, juegos y recreación, el distrito acercó los servicios para que la comunidad tuviera una tarde de distracción. En los barrios hemos generado, en estos barrios, vías de peatonales con acceso vehicular restringido, en servicios públicos hemos tratado de mejorar todo el proceso de la luz con la UAE, cambiando las luces en los focos de seguridad. El programa también tiene algo que se llama equipamiento cívicos culturales, que fue donde hicimos el mejoramiento de este parque. Estas actividades se realizan en diferentes barrios de la localidad, permitiendo que la población informe a la administración local sus diferentes necesidades.